Ahora es un flaquito y se cree mucho Ay sí, ay sí Ya no como, ya no como lácteos Ya no como lácteos, ya no como lácteos Ay, por favor, tienes que comer lácteos Pepe Toño Macías Hola Véanlo Ay, por favor, enséñanos tus partes No, es Mort, es Mort, es Mort Mort, Mort, es el presente Mort, te encontraste, eres como un Mort Sí, me encogí por estarle chupando los pesitos Al Rey Julín Tenía sus quesitos y por eso me hizo daño ¿Qué le pasa? Ese es un lácteo Leche de pata Bueno, ahí está, véanlo Si lo encuentran en la calle no lo van a reconocer Bye, bye